¡Suscríbete al canal! Yo creo que son de empoderamiento, de conquista de uno mismo Y hoy vamos a tratar un tema con el que he hablado con él en muchas ocasiones Que es la necesidad de vivir con Épica De vivir con Épica especialmente en los tiempos que corren Entonces, bueno, pues, cuéntanos, vivir con Épica, cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones Qué conclusión tenemos, en qué situación estamos Aquí tenemos esta pizarra, ¿verdad? Para ayudarnos un poquito más en el camino de encontrar luz en qué es eso de vivir con Épica Lo primero que tendríamos que tener claro, qué es lo que significa vivir con Épica Vivir con Épica no tiene que ser únicamente realizar grandes hazañas o proezas Como en primera instancia se podría tener en cuenta Sino con vivir la vida que te toque vivir con un sentido hacia nosotros mismos No solamente que pase la vida de largo sin disfrutarla, sin saber que la estamos viviendo Sin tenemos hijos, no darnos cuenta ni que los tenemos Si tenemos un buen trabajo o un trabajo que disfrutamos, muchas veces nos come la rutina y simplemente lo realizamos Tiene que ver con el disfrute más de las cosas que con realizar grandes proezas Aunque, desde luego, la vida tiene un valor increíble como para no intentar hacer cosas significativas en ellas Pues vivir con Épica es un poco vivir despierto, consciente De manera consciente Tomarse de verdad las cosas, por decirlo de algún modo ¿Quién va a poder tener una visión clara de... o quién va a poder hacer una vida consciente? La persona que tenga un autoconocimiento en sí mismo, ¿no? Que pueda ver su papel en el mundo que le toca vivir Y solamente de esa manera podrá construir un camino hacia allá donde quiera ir Hacia allá donde quiera ir, tiene un lugar donde quiera ir Tiene que conocer también el lugar hacia donde quiera ir Vivimos en una época que, como ya hemos hablado en otros vídeos, en otros aullidos, no nos lo pone fácil Vivimos en lo que hemos denominado en estos últimos vídeos la era del Kali Yuga La edad oscura El oscurecimiento espiritual, se quiere decir Donde, por todas las causas que ya hemos comentado en otros vídeos De esta gran demanda, o oferta, mejor dicho, que tenemos Hemos convertido un mundo significativo o metafísico en un mundo de objeto, material De mero uso y deshacernos de ello Un mundo de cosas Sí, un mundo de cosas Y no un mundo, me decías, de escenario Me decías que el mundo tradicional, la vida es un escenario donde cumples un papel El mundo moderno parece que es un sitio lleno de cosas que hay que usar, utilizar y desechar Incluido las personas que son tratadas como cosas que se utilizan y se desechan Hace poco, leyendo un libro, venía otra vez a tomar la idea que hace poco, en el anterior vídeo planteábamos De que nos habíamos alejado totalmente de esas ciencias humanísticas, de la filosofía, de los mitos, de las reflexiones Nos habíamos alejado por la causa del método científico, habíamos apoyado todo el peso en el método científico Había llegado la revolución tecnológica, la revolución industrial Habíamos olvidado el mito y la leyenda Claro, y nos habíamos construido un mundo de objetos y cosas Una industrialización de la vida Y de repente nos hemos alejado tanto que ya ni nos acordamos de echar mano a esos valores tan importantes Si leían ese libro, que se pierde esa gran esencia de la mitología Donde no solamente tenía un valor descriptivo, sino un valor instructivo Para la persona que lo leía Y nos comentaba también que no planteaba un escenario solamente de objetos y cosas como la vida que hoy tenemos Sino planteaba la vida como un escenario de una obra Que es un papel en la obra del mundo Eso es, ¿vale? En el teatro del mundo diría Calderón de la Barca Entonces, creo que refleja de una manera más directa Cómo se tiene que vivir una buena vida a través de los ojos de la épica Vale, entonces, para un poco concretar Vivir con épica es vivir de verdad, vivir despierto y asumir No hacer grandes hazañas, sino la grandeza de la vida está en los detalles más insignificantes Ese vivir despierto Me dices que vivimos una época especialmente oscura Donde todo esto se pierde porque la vida ya no es un escenario donde cumplir un papel Ya no es una obra magna en la que se te ha asignado una tarea insustituible Sino que es un montón de cosas que se usan y se tiran de manera interesada y a veces se espurian Sí Esa es la situación en la que estamos jodidos, ¿verdad? El que lechuga Y tú dices, oye, hay soluciones, hay herramientas que pueden cambiar Eso has mencionado antes, el autoconocimiento La tienes ahí la primera de todas Ya tengo ahí la primera de todas, como siempre, ¿no? En el templo de Apolo, en Delfos, escrito Conócete a ti mismo Es primordial porque es lo que antes mencionábamos como el ser consciente Ese es el ser consciente o el autoconocimiento El poder saber quién somos y identificarnos, como decíamos antes, nuestro papel en esa gran obra de la vida Vamos a, a través de otros puntos, vamos a ver cómo damos más O echamos más luz a este punto del autoconocimiento Que para mí muchas veces, cuando lo intentas explicar a alumnos o amigos Tiene un punto casi abstracto Y es difícil muchas veces de entender o explicar Entonces, nos vamos a ayudar de otros puntos que tengo arriba Como uno de los problemas, que sería una crisis de héroes Y otro que tengo abajo como soluciones, que serían los héroes Vale, comenta Vamos a comentar algo que me llamó mucho la atención en uno de los últimos cursos Es que tuve varios alumnos y muchos de ellos venían bastante castigados, digamos Por tener, les había tocado una vida más difícil de lo normal Y me encontraba donde algunos de ellos, seguramente porque habían tenido alguna figura de tutor o padre A lo largo de su vida que les había dado alguna ayuda, algún norte Iban mejor encaminados que otros Me encontré con que los chicos con una crisis de héroes Eran los que más perdidos estaban en el mundo ¿Qué es la crisis de héroes? Porque me la contaste en su momento y es bueno que la escuchen Tú preguntaste Yo hago un ejercicio a todos los alumnos y les doy un folio en blanco Y les hago la petición que me escriban al menos 4, 5, 7 héroes Que ellos aprecien o valoren Y apunten a su lado el por qué los admiran Y pueden ser de ficción, reales Todos Valen cualquiera Algunos me apuntan familiares suyos, hermanos, primos, padres Otros personajes de ficción De un libro, escritores, artistas Pero lo importante es que los tengan Encontraba que las personas que no me sabían ni qué escribir Y yo les preguntaba ¿Pero cómo no vas a tener ningún héroe? Estaba perdidísimo Totalmente castigado y hundido Con una conducta agresiva ante el mundo Como se encuentra un animal cuando está perdido Tú planteate un animal que está a gusto En su zona de confort Donde él reconoce su medio ambiente Le coges y le sueltas en otro sitio totalmente Viviría temorizado y asustado Aunque se acercara una persona con nobleza A intentar ayudarle No se fiaría de él Eso es lo que encontramos Por eso creo que tiene un valor Tan, tan, tan importante Este de los héroes ¿Qué otro doble filo que nos ayuda Tiene estos llamados héroes? Que cuando, como tú has mencionado Cuando tienes un héroe El autoconocimiento Se hace mucho más fácil Porque tienes una figura En la cual puedes verte reflejado Sabes Empiezas a saber Quién quieres ser Aunque sea de manera inconsciente Empiezas a tener también una meta Hacia dónde te quieres dirigir Sobre todo la meta más importante ¿Quién quiero ser? ¿A quién quiero parecerme? ¿O qué quiero encarnar? Fundamental en la vida Claro, es que un mundo sin héroes Es un mundo en que no puedes decir ¿Qué quiero encarnar? ¿Qué proyecto de persona quiero ser? Efectivamente Pues es autoconocimiento Es la meta del autoconocimiento Efectivamente El autoconocimiento Yo le plantearía A todo el mundo Que nos escuche Y nos vea Que es más ¿Quién vas a querer ser tú En esta vida? Con cualquier Otro significado abstracto Es el papel que tú vas a querer Tú dirías que la pregunta Que más resuelve El problema del autoconocimiento Es ¿Qué héroe te inspira Que te gustaría ser Emularlo Encarnarlo Tener algo del dentro de ti? O el compendio De todos esos héroes O personas De las que te inspira Porque pongo aquí Que al final Somos copia Consciente o inconscientemente Porque inconscientemente Ya lo somos Soy una copia De mi padre Si era maltratador Pues tendré una conducta Maltratadora Seguramente cuando sea mayor Aunque no lo haya querido copiar Pero De manera inconsciente No solamente adaptamos Esas conductas negativas Sino también Muy positivas Somos Somos en parte Nuestra familia Amigos Y lo que nos ha rodeado A lo largo de nuestra vida Hemos aprendido de ello De manera consciente Podemos utilizarnos Para orientar nuestro camino Y si algún día Tenemos una decisión Que no sabemos Bien En qué decisión tomar Podemos poner Esa decisión En manos de nuestros héroes Y la luz Aparecerá en el camino Voy a subrollar eso Cuando a veces No sepas Qué decisión tomar Consultarás la decisión Con tus héroes Y el héroe Te dará luz En la decisión Oye Joder Eso está claro Si tienes un héroe Inspirador Y formador Que te ha dado Un autoconocimiento De Esto es lo que quiero encarnar Esta es la meta A la que quiero apuntar En todas las vicisitudes Del camino En las que te desvías Vuelves Te equivocas Te arrepientes El héroe te da consejo El héroe te da consejo Cuando alguien tenía En la antigüedad Un problema Qué es lo que hacía Con esa incertidumbre En su decisión Las leyendas Los mitos Se acercaba A donde se reunían Los demás Y se mantenían Una charla Reflexionaban Sobre ese tema Y se veía apoyado En las personas En las cuales confiaban Que serían sus Inspiradores Al mismo tiempo También La crisis de héroes Con un rasgo fundamental De la crisis Del Kali Yuga No hay héroes Inspiradores Que den Autoconocimiento Y meta Si no los tenemos Y no sabemos Cuáles son Hay que ponerlos Hay que buscarlos Hay que encontrarlos Más Más Tienes actitud Y cambio de perspectiva Que me has dicho antes Que es como una herramienta Muy inmediata de trabajo Sí La actitud Y cambio de perspectiva Es más fácil Del planteamiento De los héroes Y el autoconocimiento Actitud Todos lo sabemos Lo que pasa Es que nos es más difícil Llevarlo a cabo Algunas veces Pero Saberlo Todo el mundo lo sabe No es lo mismo Vamos a volver a mencionar Algo que exponía En la ponencia Sobre la actitud Víctor Cúpers En una charla TED Exponía que Él cuando se pedía Una cerveza Disfrutaba esa cerveza No solamente La disfrutaba Cuando la estaba Sirviendo el camarero La espumita de arriba Lo bien que le había quedado Fresquita Cuando la traía En la bandeja Que veía Las gotas de rocío Por fuera Se metía completamente En la situación Es como vivir en serio La realidad Es como se vive en serio Lo que Lo que también Cuando nos vamos A tradiciones orientales Encontramos en el budismo Vivir el presente Que le explicaba también Buda Aquí y ahora Aquí y ahora Todo lo demás no está Eso es vivir el presente Él le dice Hasta en el detalle De tomarte Una simple caña Toma conciencia De la maravilla Que estás ahí La caña bien servida Lo fresquita que está El camarero que te la trae Todo lo que ha tenido Que ocurrir Claro La cerveza llega hasta ti El vaso El cristal El camarero El bar Otro dato que tendrías Que tener en cuenta No está apuntado Es todo lo que ha tenido Que ocurrir Para que eso suceda Si la gente Se hace ese planteamiento Si hubiera sido despierta Viviría con una grandeza Serían como digo yo Ricos sin ser ricos Sin ser riqueza material Diría Vivo en la riqueza Madre mía Vivimos en una Pequeña Una franja de conciencia Una franja de conciencia Muy limitada En una pequeña nota Digo sobre todo Para no alargarme mucho En una época Magnífica La mejor época En la que podemos vivir Ya hablemos A escala del universo A escala de nuestro planeta O a escala De las De las épocas De la humanidad Vivimos en una época Que puede ser maravillosa La mejor No lo está siendo Pero no lo está siendo Entonces Porque es Es un oscurecimiento espiritual Por eso tenemos que tenerlo en cuenta La actitud es fundamental La actitud es decir Con lo bueno Con lo malo Yo estoy aquí Y esto que tengo aquí delante Hay que ponerlo en valor Cambio de perspectiva Que hablábamos también ahí Un cambio de perspectiva Para la gente Cuando siempre suele afrontar Los problemas De la misma manera Dice Einstein En una de sus grandes frases Que si quieres obtener Resultados diferentes No puedes hacer Siempre lo mismo Con lo cual Si somos una persona Que ya nos autorreconocemos Que nos enfadamos Siempre como primera conducta Ante una viticitud Que tengamos un problema Pues vamos a hacer Un cambio de perspectiva Oye ¿Qué pasaría Si yo este problema Me le tomara Me le planteara De otra manera Me le planteara Con humor Me le planteara De manera positiva Oye Pues esto seguro Que ha sucedido Porque luego Me va a pasar otra cosa ¿Vale? Podemos pensar Eso es una chorrada Pero el resultado Es que la persona Que cuenta O sea Que se hace esa idea En su cabeza De que para otro Puede ser una chorrada Le va a hacer Tener una química En su organismo Que le va a mantener Más tiempo En el presente De tal manera Que va a poder estar Disfrutando más de la vida Y de ver Cuando venga la cerveza Disfrutarla De según viene El cambio de perspectiva A veces es un poco Simplemente A lo mejor decir ¿Cómo se tomaría Otra persona Esta situación En la que yo estoy Ahogándome Despistándome Ignorándolo O simplemente Desconectado Bueno pues Yo siempre digo ¿Qué haría el sabio En mi lugar? ¿Verdad? ¿Qué haría la persona Completamente lúcida En mi lugar? ¿Qué haría nuestro héroe? ¿Qué haría nuestro héroe? En nuestro lugar Entonces el cambio de perspectiva Se lo tomaría De otra manera Lo afrontaría De otra manera Daría un paso al frente Lo que fuera Cuando cambiamos Esa perspectiva Lo que vamos a encontrar Es una sensación Diferente A la que solemos Tener siempre De tal manera Que también va a ser Más fácil Empezar a cambiar Una conducta Que siempre tengamos Marcada Con lo cual Para la gente Que suele afrontar Y se autorreconozca Como que no afronta Bien algunas decisiones Que plante Un cambio de perspectiva Me decías también El cambio de perspectiva Se consigue en parte Sabiendo trabajar bien La llamada A día de hoy PNL Sí, programación Neurolingüística Que no es el pensar bien Es el pensar bien De toda la vida Programación neurolingüística Que es Que somos Lo que hablamos Y remarco también Otra que yo anoto Ahí como PNNL Programación no neurolingüística Todo lo que no Forma parte De lo que comunico Hablando Pero que también comunico Suelo decir Que todo en nosotros Comunica Todo nuestro tono De voz Nuestra ropa Nuestra manera De caminar Nuestra manera De poner los hombros Nuestra manera De mirar Nuestra manera De saludar Cómo Cómo hablamos Que eso es un dato Muy importante También Quiero También Incentivar A la gente A que Coja vocabulario A que enriquezca Su léxico De la estructura mental De la estructura mental Y le ha quedado Y le ha quedado Las ideas Es otra arma También muy posible El PNL Y el PNNL Es decir Hablar bien Con el tono correcto A ti mismo Y a los demás Y caminar Estar Vestir Todo eso también es Oye yo estoy ahí Puede ser Que no lo hagamos Y en eso En lo que se centra Esta ciencia Digamos Sería en que Vas a construir Tu personalidad No solamente De dentro Hacia afuera Sino de afuera Afuera hablando Que sería Lo que vamos a mostrar Con esa comunicación No verbal Y con la comunicación Verbal Que hagamos Me va a cambiar También hacia adentro Si corregimos Hablamos mejor Corregimos La postura La postura De andar De saludar De mantenernos Te sube la testosterona Por simplemente Como miras Caminas Hay estudios Que indican Que mantener Una posición erguida Antes de por ejemplo Salir a un acto Social Te empodera Y te sube Niveles de testosterona Lo cual te va a hacer Tener una química Más positiva Para enfrentarte A Eso fíjate Y va a venir a huevo Con la siguiente Con la siguiente idea Porque Hablas de la programación Neurolinguística Incluso de la postura corporal Cuando vas a salir Por ejemplo Hablar Y eso conecta Con el tema De la educación La educación Está coja Y tú has buscado Inspiración en Japón En la educación Has viajado mucho a Japón Y fíjate que en Japón La educación Lo vas a explicar ahora Se basa mucho En la tradición Y en la tradición japonesa La postura El protocolo El rigor La manera de saludar De hablar De estar Correcto Es esencial Es esencial No pueden comportarse De cualquier manera Están en sí mismos En dueños de sí mismos Bueno pues coméntanos Eso de Japón Porque dices Que no es que haya que copiarlo Porque tú no eres japonés Eres español Pero ojo Da envidia pensar Las herramientas Que ellos han puesto En la educación japonesa Hay ciertas partes De la cultura japonesa Que son dignas De alabar Y de admirar Una de ellas Que yo he encontrado Buscando sentido A lo que yo ya veía Reflejado En la sociedad japonesa Era buscar Qué diferencias había En sus sistemas educativos Sobre todo En edades tempranas Y he encontrado Que ellos Forjan la educación En tres pilares Eso hablando En todo El sistema educativo Que son Los conocimientos La moral Y el cuerpo Esos son los tres pilares Que De manera Consciente Japón Tiene siempre presente Para la educación Y que nunca se puede Despistar de ellos Conocimientos Que serían Lo que Se basa Nuestro sistema Educativo Actual Sobre todo En conocimientos Y luego Una parte Tenemos siempre El cuerpo Pero que además Tampoco le damos Tanta importancia Encontramos por ejemplo Los sistemas educativos Como Estados Unidos Donde si le dan No, aquí la educación física Por desgracia No es lo que nos gustaría Aquí a mí Que sabemos que es fundamental Pero bueno Gracias Tenemos una dieta Mediterránea Magnífica Que nos salva Y la moral Que es clave Y la moral Que es donde Digo que es clave Donde me he encontrado Que cuando Los chicos Son jóvenes Depositan Un gran esfuerzo En lo que sería Tradición Poesía antigua Y caligrafía Qué maravilla Increíble Tradición Poesía antigua Y caligrafía Solo ya con esos Tres conceptos En Japón Dices Wow Tienes algo bueno De ahí Aunque a un niño Les estés enseñando Esas cosas Algo va a cambiar En él Para toda su vida Porque tradición Son sus leyendas Religión Mitos Cultura La poesía antigua Entiendo Pues son las sagas Los cantares Los romances De allí Por decirlo de algún modo Y luego la caligrafía Que es esa manera Tan peculiar De escribir Que son todo ideogramas Tienen un valor simbólico Al mismo tiempo Reconocimiento Como ellos mismos Identidad Le da un valor de identidad Soy japonés Está el mundo Todos en el mundo Hay lo que sea Pero yo soy japonés Y esta tradición Me identifica Y me hace ser quien soy Es como si Como si pusiéramos Una Voy a correr A cambiar de tema Como si pusiéramos Una figura De héroe Que fuera La identidad De Japón Para ellos Le da Es como si El héroe En lugar de ser Mencionado como tal Fuera deconstruido En esos elementos Tradición Poesía antigua Y caligrafía Es decir El alma de Japón El héroe Inspirador Va a ser el alma de Japón Recogida a través De esos elementos Eso es la identidad Y la verdad Como me has dicho antes Que tú has ido mucho a Japón Yo no he estado Tú dices que has ido mucho En Japón hay Muchas personas Que viven en un estado De honor Dignidad Tradición Saber estar Saber ser ¿Verdad? Siempre Siempre Viendo la televisión En España En casa El telediario Salía un Político Japonés No recuerdo ya bien Qué problemática Era la que Acontecía Pero Se veía Que este político Había sido El responsable Directa o indirectamente De algún desastre Salía tan dolido Tan apenado Tan castigado Porque Por no haber hecho bien Su trabajo Su papel Que salía llorando Ante sus compañeros Y ante la sociedad Mi madre Viéndolo desde aquí Me comentaba Mira a ti Que te gustan tanto Los japoneses Mira este No te parece Que sale llorando Qué No Qué imagen Más Más No sé cómo decirlo Más poco A lo mejor Cómica O lo que sea Yo sin embargo Me quedé asombrado Porque vi el contexto Que Que tenía Realmente Esa imagen Y Y se lo dije A mi madre Le dije Pues Mira que Yo lo que veo A un representante Político De su sociedad Que si pudiera Ahora mismo En ese mismo momento Se haría Alaraquí Se suicidaría Ante en público Para intentar Borrar su vergüenza Y volver a poner honor En ese asunto Y yo veía Nuestro reflejo De nuestra sociedad Y digo Y aquí hay políticos Que han sido corruptos Que han robado Y los llevan Como tú Hablábamos antes A programas del corazón O salen riéndose O contando Palando O amenazando Contando Si arrancas una rama Te cargas el aro O sea No te digas que ha pedido perdón Ni ha dicho nada O sea Es completamente diferente Claro Un puyolo en Japón Se hace el sepucu Él y su familia Encontré Encontré Un abismo Entre una sociedad Y otra Y encontré La respuesta Al por qué Cuando yo Viajaba allí Encontraba A sociedad Joven Totalmente joven Con unos valores Totalmente Inamovibles Rectos Educación Respeto Honor O sea Tú lo que veías Era una juventud Sofisticada Tecnológicamente Pero que sin embargo Había un eje central De tradición Honor Dignidad Vergüenza Cuando terminan Sus Sus etapas De estudios Ellos se siguen Vistiendo de manera Tradicional Con su kimono Como Siglos atrás Imagínate Mantener una tradición De La conciencia identitaria Ahí es diferente Son japoneses Son japoneses Con sus cosas buenas y malas Se sienten Totalmente orgullosos De ponerse su kimono De salir ese día Siendo jóvenes De 12 años Tú le pones Un kimono De ese tipo Y le vistes así Una chavala De 14 años Aquí Y según ella La habrás destrozado La vida por completo Pero fíjate Tradición Poesía antigua Y caligrafía Yo lo voy a dejar Yo lo voy a dejar ahí Para que Yo que sé Si algún No sé Algún ministro Un día Quiere mejorar La educación española Que Dios trae En Japón La moral Se incluye En la educación Y la educación moral Se basa en tradición Poesía antigua Y caligrafía Es que tiene nariz Sí, tiene nariz Vale Inercia de conducta Es otra herramienta Trabajar En este Vivir con épica Volver al héroe Y encarnar Ese proyecto de héroe Que quieres ser Inercia de conducta Sería más bien El efecto a la causa ¿Qué encontramos Cuando empezamos A empoderarnos De nuestra vida A tomar nuestras Propias decisiones Sabemos Hacia dónde encaminarnos Quién De qué manera Queremos ser O quién queremos ser Nos encontramos Con una inercia Que es que Cuando empiezas A tomar esas decisiones Que pueden ser complicadas Pero que aún así Las tomas Y empiezas A construirte Como persona Hay una inercia De conducta En la que No te va a resultar De hecho No te va a resultar Difícil No Es que no va a haber Ya otro camino Que poder realizar Que el que ya has empezado A andar O sea Ponerte en marcha Te ayuda a ponerte en marcha Sí Totalmente Te cuesta arrancar Pero si arrancas Hay que confiar En que cuanto más arrancas Más avance Como una bicicleta Cuanto más pedaleo Oye esto sigue Y si para pedalear Hay una inercia que lleva Entonces eso es una manera También de trabajar Aprovechar esa inercia Apuntábamos ahí Que nosotros Las conocemos mucho Yo creo que ya Las hemos mencionado Como las leyes de Pareto Que nos comenta Que ahí Al principio Se puede aplicar Un 80% de esfuerzo En conseguir Un 20% de resultados Pero que de repente Esas leyes Deberíamos cambiarlas Para conseguir Con un 20% Un 80% De esfuerzo O sea de resultados Pues aquí lo encontraríamos Al principio Puede que nos cueste Pero a medida Que tomemos Ese camino No habrá No habrá ya Más camino Que el de hacer Una vida épica Vale pues Antes de terminar Con las conclusiones Una idea Simplemente sintética Vivir con épica En la era del Kali Yuga En la era de los De la crisis de héroes Es volver Al héroe Como un autoconocimiento De esa esencia Que llevas dentro Y que el héroe Te inspira a perseguir Señalar la actitud El cambio de perspectiva La programación Neurolingüística Y la programación No neurolingüística Pensar bien Hablar bien Caminar bien Vestir bien El tema de la educación Pensar que la educación Es una palanca Que modifica Esta crisis de héroes Y la inercia De la conducta Ponerse en marcha Como una manera De estar en marcha De arrancar Y seguir avanzando Ahora que hacías el repaso Quedaba El de meta Si lo vamos a nombrar Como algo Lo hemos mencionado de pasada Al hablar del héroe Pero no habíamos mencionado La importancia que puede tener El construirse Metas que sean siempre Ambiciosas Pero alcanzables Pero que sean también Ambiciosas Lo hablábamos al principio Donde no consistía En hacer grandes Proezas o hazañas El de hacer una vida Épica Sino en realmente Hacer lo que nos Acontece Y lo que nos Apetece Algunas veces Cuando tengamos Nuestro norte Bien dirigido Pero También decirles Que cuando Nos marcamos Metas ambiciosas No tenemos que tener Miedo al fracaso Porque el que no va a fracasar Va a ser el que nadie El que nunca lo va a intentar Ese nunca Nunca fracasará Pero ahí Nunca encontrará Gloria alguna Pero cuando nos Marquemos Metas ambiciosas Grandes Grandes Gloriosas Hay otra frase De Timothy Ferris Que dice Que cuando tú tienes Una meta grande Ambiciosa Va a ser imposible Fracasar Completamente ¿Por qué? Porque cuando tú te diriges Hacia Una meta grande El camino Se bifurca A lo largo Del camino Del eje principal Y siempre Van a aparecer Logros 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 complementarios Logros complementarios Que van Meta grandiosa Que si no la completas Del todo Algo grande Sí saldrá Van a enriquecer Tanto la vida Que algunas veces Te darás cuenta Con que el camino De la vida No será tanto Como llegarle Hasta el final Sino recorrerlo Me parece muy bonito Esa idea de Ponte una meta grande Porque algo grande Saldrá de perseguirla Aunque no llegues a ella Pero una meta grande Y el camino Será Digno de vivirlo Digno de vivir Claro Una vida mucho más Enriquecida La viví La vida Vale pues La conclusión Estamos al borde Del abismo La cosa está jorobada Tienes ahí una cita Ortega y Gasset Coméntanos Pues vivimos Al borde del abismo Ya lo hemos mencionado No lo vamos a recalcar Hay tres niveles De abismo Tengo tres niveles De abismo Que tendríamos Una Anotábamos Un abismo En la evolución humana Estamos En la que comentábamos En el vídeo De la era digital Del Kali Yuga En un mundo Donde nos está Comiendo Esa creación Que ese nuevo dios Que hemos creado Que sería Lo digital Y la tecnología Tenemos que tener Cuidado con esa arma Tenemos una crisis Existencial Por vivir en un mundo De objetos De usar y tirar De vivir sin sentido Y una crisis Grande ambiental Producida también Por nuestra Ceguera Que tenemos Al poder contemplar Lo magnífico Que tiene Esta creación Tenemos que Dar conciencia A nuestra vida Para poder corregir Esos tres niveles Esos tres niveles Una tecnología Que nos está desbordando Una crisis existencial En el sentido de No cumple un papel En el escenario Del mundo Solo tengo cosas Y luego La crisis ecológica Que eso El día que nos venga Encima Va a ser pistonuda Pero tú has respondido Abajo con una frase Que casi es el cierre De la vida épica Y a mí me gusta Porque la ha sacado Ortega y Gasset No la ha sacado Ni el cantar de Miocin Ni el Agakure El famoso texto Tradicional japonés Dice Ortega y Gasset La vida nos ha sido dada Pero no nos ha sido dada hecha La vida hay que hacerla A mí son la clave Del héroe Esa es la clave La vida es algo Que te haces tú No es algo que te pasa Ni que ocurre Sin más Algo que haces tú ¿Verdad? Algo que afrontamos Y que construimos día a día Nos construimos Nosotros mismos Bueno Luis Esto es el aullido de Lou Fuerta y honor Fuerta y honor Y fin a la